Hoy en día tienes que cambiar, tienes que mejorar Hoy por la calle voy pasando, ya hay muchos jóvenes robando Tú no debes ser así, debes ser honesto, para no ser como el resto Tienes que ser una buena persona, tienes que cambiar la historia No debes ser igual, tú debes mejorar Hoy en la calle se ve, muchos jóvenes como usted En los transportes se puede ver, como no se portan bien Así no debería ser usted, tú no puedes caer, debes ser un buen ciudadano Yo decido ser un buen ciudadano y cambiar el mundo Quiero tener un mundo diferente, dejar atrás lo malo Y ser cada día mejor, ser un buen ciudadano Hoy se ve tantos jóvenes drogándose, tantos chicos en la calle Que necesitan tu ayuda, para mejorar, para que sean unos buenos ciudadanos Buenos ciudadanos Buenos ciudadanos